de pesos. Ahora bañamos a conocer lo que sucede en el ámbito universitario. A partir de este lunes veinticuatro de julio inició el proceso de inscripción en línea a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para el periodo agosto dos mil veintitrés, febrero dos mil veinticuatro, mismo que se realiza a través de triple W punto cel punto UJAD punto MX. De nuevo ingresos son más de cinco mil quinientos cincuenta estudiantes que se integrarán a sesenta y ocho programas educativos. Dicho proceso concluye el miércoles veintiséis de julio. El inicio del ciclo escolar es el veintiuno de agosto en todos los campos de la máxima casa de estudios de los tabasqueños. Y en más información del veinticuatro.